Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, soy Felipe Cruz, el Philip, sean todos ustedes bienvenidos en esta nochecita, oigan, ya fin de semana, ya estamos muy a gusto, muy, muy, muy tranquilos, y sobre todo, felices de la vida de que nos estén acompañando, pues, miren, cerrando una semanita, vaya manera en la que las cerramos, miren, pues, obviamente, por ahí, de las dos de la tarde, pues, tuvimos el programa de EnShock totalmente en vivo, ya lo saben, pues, conectados, como siempre, a través de tres canales, ¿No? Jorgito Carvajal, Papé Rayo, y productora sesenta y nueve, pero resulta, fíjense ustedes, que, pues, ya se, ya era un tema muy cantado, mucho, muy cantado, que el día de hoy, justamente, nos íbamos a enlazar en una pijamada muy, muy, muy especial para todos ustedes, y para todas ustedes, ¿Por qué? Porque resulta que este libro de Huberto Bondoni, que se llama Legado para una bruja, oigan, ha sido un suceso, ventas extraordinarias, la ha ido muy bien, cosa que de verdad, ni siquiera Huberto, pues, yo creo que lo pensó cuando lo estaba escribiendo, cuando estaba haciendo este libro, bueno, pues, miren, normalmente se hace una presentación así enorme, los medios de comunicación y todo, cuando es, digamos, pues, algo como muy normalito. Ahora, con este asunto del confinamiento, y que se complican las cosas, muchas librerías, desafortunadamente, desafortunadamente han cerrado sus puertas, y entonces resulta que, pues, lo de hoy son los libros digitales, ¿No? Todo mundo tiene, tiene y quiere su libro digital, pero resulta que no se pudo hacer una presentación así como, como, como normalmente se hacen, ¿Y qué creen? Pues, productora 69 fue el elegido para hacer la lectura del primer capítulo de este libro, que le ha ido súper bien Huberto Bondoni, y en la noche, hace ratito, por ahí de las ocho, nos enlazamos para, pues, hacer esta lectura, pero miren, con invitados especiales, muy especiales, porque a veces uno piensa que cuando se escribe un libro, pues, es nada más de escribirlo, ya lo sacamos a la venta. Oigan, ¿De cuántas cosas nos enteramos? Resulta que, pues, hay, obviamente, fíjense algo que comentaba Huberto hace ratito, es que hasta la cantidad de letras que salen en una página de un libro, tienen que ser checadas, verificadas, y autorizadas, entre muchas otras cosas. Entonces, resulta, pues, que nos enlazamos con gente hasta Argentina, para allá, para, este, pues, estar platicando cómo fue el proceso de la creación de este libro, Legado para una bruja, pero, además de tener al autor conectado con nosotros, que es Huberto Bondoni, también tuvimos por ahí como sorpresa, pues, al mismísimo Joaquín Bondoni, oigan, este chamaco que arrasa de verdad, donde se ponga, donde se pare, tendencia, lo convierte todo en tendencia, es, es un muchacho muy, muy, muy talentoso y muy exitoso, y tuvimos la fortuna, la suerte de platicar con él por ahí un ratitito, y eso nos alegró mucho, mucho, pero resulta, pues, que estábamos ahí, ustedes imagínense, ¿no? Platica y platica ahí con, con Bondoni, ellos estaban, de hecho, a punto de empezar y de comenzar la lectura, cuando de pronto, fíjense, yo estaba así, ¿no? Pues, pues, platicando, y de repente veo nada más así como, pues, ya ven que de por sí, pues, no veo, no veo bien, nada más así como que unos dedos me tronaban y me hacían así, dije, ¿y ahora qué, qué, qué está pasando, ¿no? Y, y volteo así de reojo, y este, y entonces nada más me hacían así, ven, y yo, pues, no puedo, pues, estoy enlazado, ¿no? Y entonces me empiezan a mandar mensajes al teléfono, pero, pues, yo decía, no, ahorita que terminemos ya los empiezo a revisar. Entonces, pues, bajita la mano, le mando un mensaje a mi sobrino, que era el que me estaba, este, llamando, y le dije, ¿qué pasó? Y me dice, es que está sonando la alerta sísmica y está temblando, ¡ah! En la torre, yo dije, no puede ser, y en eso que estaba yo, ellos estaban leyendo, haciendo la lectura del primer capítulo, me manda un mensaje Jorge y me dice, Philip, ¿está temblando, ¿qué hacemos? Y le dije, no, pues, es que no se siente realmente mucho. Y me dijo, fíjate que donde yo vivo, se siente, se está sintiendo, pero poquito, pero nosotros al momento del temblor, ahí estábamos texteando y Joaquín leyendo el, el texto. Y entonces, este, me dice, ¿qué crees que me dice la productora? Que ella sí está sintiendo bien fuerte y está bien espantada. Entonces, en algunos lugares se sintió muy fuerte, en otros no tanto, pero finalmente el susto, perdón, el susto después del terremoto de 1985, oigan, pues ya la gente que vivimos esa, esa etapa, y después el 2017 también, pues ya quedamos como con el Jesús en la boca, y la verdad es que nos espantamos muchísimo cuando ocurren este tipo de situaciones. Que bueno, miren, ahorita con todo el movimiento que ha tenido nuestro planeta, la verdad es que era de esperarse, que en algún momentito nos sorprendiera algún temblor como el que ahora, pues, tuvimos por aquí, con esta situación, por ahí que fue como a las, allá ni vio, Omar, me quitaste este. Teresita Sánchez, gracias y bienvenida, Teresita, como miembro del canal del Filip, muchas, muchas gracias por acompañarnos, y aquí está, miren, fue en San Marcos, ah, dice la hora, dice la hora, no la veo o no lo dice, creo que no dice, ¿verdad? Pero bueno, resulta que 5.9 fue la magnitud de este temblor, imagínense ustedes, ya estamos de verdad a las 9.6 de la noche fue, ya estamos todos como muy estresados, como muy espantados con el asunto de los temblores, bendito sea Dios, y afortunadamente, pues no pasó de un susto, muchas crisis nerviosas, eso sí, pero hasta ahorita no se tienen reportados ningunos, ningún otro tipo de daños, y eso está muy bien, porque pues ya, miren, ya, ya, ya nos ha tratado el tiempo, de verdad, de una manera, entre nieve, entre lluvia, entre incendios, entre, no, ya, 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 por favor, que se termine todo y nos tranquilicemos, pero seguramente la madre tierra nos está dando por ahí algunos mensajes, o nos portamos bien, o nos sigue tratando de esta manera, así es que ojalá que todos entendamos que nuestra tierra está sacudiéndose por alguna razón, seguramente algo hemos estado haciendo muy mal, y ojalá pronto, 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 las cosas cambien. Dice por aquí Chismes en la web, yo sí más usted, me acordé del 2017 de Jojutla Morelos, fíjate que sí Chismes, es que resulta que hay, sobre todo las nuevas generaciones, sienten un temblor y hasta les da risa y jajaja y todo el rollo, para quienes vivimos el 85, oigan, no es juego, y para los que vivimos también el 2017, caramba, qué fuerte experiencia llevamos, y sobre todo quienes se quedaron sin algún familiar o sin sus propiedades, todavía más complicado, pero bueno, miren, pues, afortunadamente, pues no pasó de un susto, entonces, mientras las cosas sean así, qué bueno, y pues que la tierra siga acomodando lo que tenga que acomodar, porque ya estuvo bueno de que la hemos tratado y maltratado de una forma terrible, terrible, pero bueno, oigan, también, ¿qué creen? Fíjense que un día como hoy, así como lo estamos viendo, 19 de marzo, resulta que se conmemora el Día Mundial del Sueño, y fíjense que desde tempranito yo dije, ay, caramba, ¿por qué tengo tanto sueño? Bueno, de por sí yo siempre, pero aparte de todo, también ya les he explicado en algunas ocasiones que dentro del problema visual que yo tengo, hagan de cuenta que permanentemente, 24 horas al día, es como si yo tuviera cantidad de arena en los ojos, ese es mi sentir, ¿no? Es una resequedad crónica, muy fuerte, utilizo gotitas, que bueno, por ahí deben estar, unas gotitas que me receta el doctor, cuando yo me las pongo estas gotitas, ustedes no saben, siento como, como hielo en un incendio, ¿no? Es, pero me dura el efecto 3 segundos y otra vez empiezo con el malestar, entonces todo el tiempo estoy así, miren, todo el tiempo, no parece que estoy dormido, pero en realidad procuro abrir lo menos posible los ojos, porque la sensación es de verdad muy, muy, muy desagradable, entonces por eso siempre me dicen, ay, te estás durmiendo, ay, no sé qué, que tienes sueño, y que, no, en realidad pues es porque, de verdad, que es muy, muy, muy feo, nunca, no, fíjense, llevo pues con este problema cinco años, más o menos, y nunca me he podido acostumbrar a este, a este asunto, ¿eh? De, de, de la resequedad, dice Anel Lozada, los 19 le gusta temblar, oigan, sí, 19 de septiembre, 19 de septiembre del 17, y ahora 19 de marzo, caramba, pues algo, algo tendrá ese número, ¿verdad? El 19, pues, pues entonces fíjense, dice mañana es el equinoccio de primavera y eso influye, pero Urizar, ándale, pues puede ser, puede ser, pero claro, todo tiene que ver, todo está conectado y el universo de verdad es tan sabio y tan maravilloso que definitivamente sí puede tener algo que ver, algún tipo de relación, bueno, pues fíjense a mí que tanto y tanto siempre me dicen que si el sueño, que si me duermo y todo, hoy es el día mundial del sueño, y por qué es importante este día, oigan, muchos de los malestares o de las enfermedades que luego adquirimos, es precisamente, precisamente, porque no dormimos el tiempo que debemos dormir normalmente, ¿no? O sea, como una, como una persona normal, no, resulta que nada más dormimos cuatro o cinco horas y a correr y mal dormidas, entonces, pues el cuerpo se empieza a desgastar, hay quien asegura que los órganos, los órganos internos de nuestro cuerpo trabajan en horarios y entonces cuando no los dejamos trabajar con un buen descanso, pues se dañan, entonces institucionalizan el día internacional del sueño para concientizar a la gente que así como es importante comer, como es importante trabajar, como es importante divertirnos, es importante darle a nuestro cuerpo un descansito y entonces para eso el 19 de marzo o el tercer viernes del del mes de marzo se institucionaliza como el día internacional del sueño. Ophelia Barrera dice, ay, con razón todo el día tuve sueño, estamos igual, mi queridísima Ophelia, pero pues así las cosas, en fin, oigan, miren, el día de hoy, bueno, la noche de hoy, quiero platicarles de de un personaje bien polémico, bien polémico, que unos dicen que si no sé qué, que si tenía por ahí sus encuentros cercanos y muy secretos con otros actores, que si otros dicen que tenía más mites, que bueno, un un actor que desde el primer momento, pues siempre, siempre marcó como como algo diferente, era como el galán de moda, era un personaje que además, fíjense que a mí me gustaba cómo actuaba, pero por si por si no lo sabían, fíjense que don Mauricio Garcés grabó un disco, fíjense que grabó un disco y lo obviamente lo pusieron a la venta, él no era cantante, definitivamente no lo era, pero le fue muy bien grabando grabando su disco y gracias al personaje que él se creó de seductor de don Juan y todo esto, oigan, muchos otros personajes han salido, nada más entre ellos, pues para que se den una idea, gordolfo gelatino, ahí madre, él por ejemplo, pues sale justamente de la inspiración de lo que hacía don Mauricio Garcés en el cine, pero quién era este personaje, de dónde venía, qué hacía y sobre todo cuáles fueron las tres tragedias, tres grandes tragedias que marcaron su vida, una vida de verdad bien, bien, bien interesante y cómo es finalmente que don Mauricio Garcés pues termina, fíjense, de la manera más triste y lamentable, solo y sin dinero, lo que son las cosas, pero hoy les voy a platicar absolutamente todo y ahí ya no me acuerdo si mandamos salvitos Omar, sí o no, nada más recuérdame, porque yo nomás me puse a hablar como loro y ya ni siquiera me di cuenta si mandamos, ahí está, miren, con razón, Nes Castillo, Mauricio Garcés, mi paisano de Tampico, saluditos mi Filip, mi like es el número cincuenta y cuatro, Arroz, dice, ay, con razón, hoy me dormí en la tarde, sí, tenía sus frases, tenía otra también que decía, qué horrible ha de ser tenerme y después perderon, me decía, no, dice, buenas noches, Filip y Omar, Cinti, gracias, Cinti, también está con nosotros, a ver, Omar, sí, yo, muchas gracias, Vivianita Quintanar Flores, hola, Filip, Arroz, qué guay, gracias, te mando muchos besos, oigan, también quiero mandarle un, un, este, beso muy especial a Ave Fénix, Ave Fénix, te mandamos besos, cariños, y, y agradecimiento porque siempre nos acompañas aquí en el chat, Suri Raiver, hola, guapo, ¿cómo estás con el susto de la Ciudad de México? Cuídate y te quiero mucho, gracias, Suri, vas a creer, Suri, que, que yo, o sea, me paraba y, y yo decía, a ver a qué hora se siente, y no, yo estoy en un segundo piso, y fíjense que no, ¿eh? Así mucho, mucho, pero la productora sí dice que, que, que sintió muy feo, dice, no te nos vais a dormir ahorita, Filip, no, te lo prometo, bueno, quién sabe, no te lo aseguro, Alejandra Salvador de la Cruz dice, tacos de canasta, tacos, alerta, alerta máxima, hermana, dice, gracias, Alejandra, PH9, Alcalin Guayder, México, dice, Mauricio Garcés, solo se dedicó a tirar su dinero en el hipódromo de las, de la Ciudad de México, ahorita les voy a decir acá, a qué caballo apostaba don Mauricio Garcés, y siempre, siempre, siempre perdía, pero por apostarle al mismo, eh, Darín Calezac, dice, era súper machista, sus películas, iba a haber una, que dice, una, y solo aguanté como cinco minutos, tenía un humor muy, muy, muy diferente, don Mauricio Garcés, era pesadito, era llevadito, pero ese era el personaje, finalmente, que, que tenía en, en sus películas, y que finalmente le funcionó mucho, Inés Moyu, dice, saluditos, mi Filip, me encanta este programa, con mi gran, ay, gracias, Inés, yo te mando muchos, muchos, muchos besotes, y también está por aquí, Marilepe, no, Marilí Lepe, Filip, hoy mi hijo Hugo, cumpleaños, tiene, tiene, cumple, cumplió ocho, mi esposa y yo lo tuvimos como pareja, nos costó, pero aquí está Hugo Lepe, oye, Hugo, pues, saludos, saludos, abrazos, felicitaciones, feliz cumpleaños, pásatela bien bonito para Marilí Lepe, también, obviamente, para, para, este, su esposa, y también, pues, obviamente, para ti, te mandamos muchos besos, muchos abrazos, y pásatela bien bonito, mi queridísimo Hugo, feliz cumpleaños, ocho añitos, caramba, miren, quién no quisiera volver a tener esa edad, cuando no nos preocupaba absolutamente nada, solo jugar, comer, y dormir, y pasarla bien, sí, chismoso, gracias por acompañarnos, dice, un saludito para mi esposa Iris Espinosa, que la amo, ay, chismoso, tú escribes cuando le haces algo a, a la, a la, a Iris Espinosa, y ya te quieres en contentar con ella, chismes en la web, hoy cumpleaños, eh, Giselita Campos, mi Giselita hermosa, que es parte de los miembros del canal del Filip, gracias también, mi querida Giselita, por acompañarnos todos los días en este canal, que es el Filip, feliz cumpleaños, y pásatela bien bonito, oigan, pues, fíjense nada más, resulta que, les voy a platicar que hace como tres años, más o menos, eh, eh, anduvimos, eh, Jorgito Carvajal hizo servidor, obviamente, con toda la producción, fuimos a Cuernavaca, allá al estado de Morelos, resulta que, ay, disculparán, si de pronto me muevo, y se ve por ahí la luz, pero es que nos acomodamos hoy de una manera diferente, y entonces, pues, cuando estoy así, no se ve, pero nomás me empiezo a mover como gusano, que ya saben que ni se me da, y ahí se ven las lamparitas, ustedes dicen, ay, digo, no pasa nada, ustedes disculparán, resulta que fuimos a Cuernavaca, andábamos por allá, pues, miren, andábamos, ya saben que el Jorgito es movido, y todo el tiempo anda buscando, nada más que de qué hablar, y el chismo, y todo, ¿no? Pues, miren, llegamos primerito, primerito, a, ah, porque teníamos la intención de buscar a Doña Elsa Aguirre, ¿no? Porque en ese entonces no vivía en Acapulco, vivía justamente allá en Morelos, y entonces, pues, dijimos, vamos a buscar a Doña Elsa Aguirre, a ver si nos da una entrevista, pues, total, de que llegamos, y no estaba en su casa, híjole, bueno, pues, ya ni modo, y entonces, de ahí, ¿qué creen? Que fuimos a visitar la tumba de Doña Katy Jurado, ¿se acuerdan ustedes? Esta actriz maravillosa nominada al Oscar, y bueno, una, un, un mujer, una parte de esas mujeres voluptuosas del, de, de la época de oro del cine mexicano, oigan, qué, qué, qué triste ver una tumba abandonada de, de una actriz tan importante como Doña Katy Jurado, bueno, pues, total, andábamos por ahí, fuimos a la casa de las tortugas de Doña María Félix, ¿no? Porque dice, Jorge, a ver si ahorita logro hacer que nos dejen pasar, y hacemos Thomas Phillips y todo, órale, pues, vamos a la casa de las tortugas, ahí andábamos, ¿no? Pues sale la encargada que en ese momento cuidaba la casa de las tortugas. Miren, yo, yo, yo nada más bajaba la cabeza y decía, ay, Jorge, ¿tú crees que te van a dejar meter? ¿Tú crees que te van a dejar pasar? Cuando yo me doy cuenta, no, ya Jorge ya era su comadre de, de, de la que estaba cuidando, ¿eh? Ya se decía, ni hermana, y sí, ja, 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 y jijiji, ellas muy, 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 este, muy dicharacheras, plática y plática. Pues total, pudo conseguir un número de teléfono para posteriormente concertar una entrevista. Digo, así finalmente, pues, hizo la relación. Y entonces, terminando de ahí, que ya era tarde, pues, dice, Jorge, oye, Philly, yo me acuerdo que Mauricio Garcés tenía una casa aquí en Cuernavaca, pero no me acuerdo dónde. Miren, pues, no me acuerdo dónde, y el otro ya estaba, busca y busca y busca y busca ahí la dirección. Van a creer ustedes que encontró la dirección y dice, vamos ahorita, ¿no? De una vez, este, agarramos un taxi, creo que íbamos en, en taxi, fíjense, agarramos un taxi y nos fuimos para la casa de Mauricio Garcés. Entonces, desde afuera de la casa, fíjense que, dice Jorge, desde aquí hacemos un enlace, Philly, y ya les platico la historia de la casa y todo el rollo. Bueno, pues, total. Hacemos la entrada y ja, 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 jijiji, todo el rollo, y entonces sale uno de los encargados de esta casa. Si se les ofrece algo, porque aparte era en una de estas privadas y privadas y privadas, y entonces, este, se les ofrece algo, y ya le dijimos, no, pues, en realidad estamos nada más aquí grabando, pero pues es en la calle, no te preocupes, y le dice Jorge, oye, nada más tengo una duda, confirmanos si esta casa perteneció a don Mauricio Garcés, y dice, sí, pero eso fue hace muchos años, o sea, sí, pero, pero sí vivió aquí, sí, 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 claro, y le dice Jorge, ¿y quién vive ahora aquí? Ah, vive un doctor, pero ahorita no está, y entonces, este, dice Jorge, ah, bueno, muchas gracias, nosotros estamos grabando aquí afuera, pero si quieren, le hablo al doctor, y ahorita le digo que, este, que vienen ustedes a grabar algo, y a ver qué dice, ah, bueno, pues, habla, le dijo Jorge, está bien, le marca al doctor, nos lo comunica, lo, lo puso en altavoz el muchacho, y le explicó Jorge de qué se trataba, hizo un programa así, tal, 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 y dice el doctor, no se preocupen muchachos, pueden entrar a la casa, pueden hacer su trabajo, lo, lo, lo que les sirva, tomen el video, no pasa absolutamente nada, imagínense ustedes, pues, nos dejó meter este muchacho, ¿no? Ahí entramos en bola, va la productora, el don Alejandro, este, Jorgito y yo, y el Roque, ahí vamos para dentro de la casa de don Mauricio Garcés, fíjense, llegamos, de entrada, les puedo decir que una casa tan bonita, tan bonita, que se veía, obviamente, una casa antigua, pero muy bien cuidada, y entonces resulta que, hagan de cuenta que estaba la calle, y lo primero donde entrábamos era la sala, después había que bajar, y ahí estaban las recámaras, había que bajar más, y ahí estaba la alberca, una alberca tan bonita, tan bonita, que ahí era donde se asoleaba, pues, sus carnes, don don Mauricio Garcés, miren, toda la casa a mí me encantó, porque nos presentaron la cocina, la sala, la recámara donde dormía don Mauricio Garcés, el doctor conserva la cama donde dormía don Mauricio Garcés, bueno, dentro de todo, les voy a platicar, ay, 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 perdón, dentro de todo, les voy a platicar que a mí, a mí en lo personal, si algo me gustó, si algo me encantó de esa casa, miren, es haber visto el carro donde se movía don Mauricio Garcés, oigan, era un FMRTG 500, ustedes dirán, y eso es ese carrito que pasa a ser, no sé si tienes por ahí la imagen, Omar, si no, no te preocupes, ah, es ese, ese carrito, pero en rojo, en color rojo, estaba dentro de la casa, es de una sola plaza, este carrito, una maravilla, porque chiquito, 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 y, y, ándale, Omar, ándale, es exactamente ese, si ustedes se dan cuenta, no tiene puerta, el, el toldo del carro se levanta, y por ahí se mete la gente, entonces, ya cuando, cuando estaba dentro, imagínense que el asiento era así de chiquito, chiquitito, y este, parecía como de moto, más o menos, no, 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 una cosa impresionante, el carro, muy descuidado, obviamente, lo tienen a la interperie, pero imagínense ustedes ver a don Mauricio Garcés recorrer las calles de allá de Cuernavaca, en un, en una cosa como esta, debía haber sido todo un espectáculo, todo, todo un show, todo un espectáculo, ver a don Mauricio Garcés, pues, haciendo este recorrido entre las calles, y dice, este muchacho, que lo que le cuentan los vecinos de allá, es que además de todo, era un señor que a todo mundo saludaba, que con todo mundo se llevaba muy bien, ahí en la privada donde vivía, y la verdad para mí fue una experiencia bien interesante, bien, bien, bien padre, haber conocido a este Tamaulipeco, exactamente, a, a este Tamaulipeco que nació un 16 de diciembre, pero de 1926, fíjense, si don Mauricio Garcés viviera ahorita, tendría nada más y nada menos que 95 años, desafortunadamente, él falleció a los 62, digo, muy, muy, muy desafortunadamente, fíjense que los papás, los papás de Mauricio Garcés, ellos llegan precisamente, pues, directamente del Líbano, de, 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 de esta, pues, pues, de este país, de este lugar, de, 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 de Medio Oriente, y resulta que ellos llegan porque justamente cuando está, había pasado todo el rollo de la Primera Guerra Mundial, pues, el país queda en crisis política, económica, la parte religiosa, ¿no? Porque, pues, también allá tienen sus costumbres muy, muy, muy arregadas, y entonces no solamente la, la familia de Mauricio Garcés viaja a México, de hecho, llegó mucha gente, mucha gente libanesa, obviamente, a establecerse en diferentes partes de México, por, por, por el rollo del puerto, mucha gente llegó precisamente allá en, en Tamaulipas. Entonces, cuando llegan estas personas, pues, imagínense, fíjense que si algo tienen los, los libaneses, es que son muy trabajadores, pero además de todo, tienen una, un ingenio y una creatividad para poder hacer dinero, oigan, son buenísimos, ahí tienen al ingeniero Carlos Slim, ¿no? Digo, de entrada, y entonces, cuando llega la fama, la, la familia, don José, don José, don José Ferrez, y también doña Maiva Yásbeck, resulta que, pues, ellos llegan sin hijos, pero, pues, llegan a establecerse justamente a, a, allá, a este, a Tampico. Entonces, cuando llegan, pues, dicen, y ahora en qué podemos trabajar, pues, si traemos unos ahorritos, pero tampoco es que tengamos mucho, mucho dinero. Entonces, pues, fíjense que llegan, ya les digo, varias familias de, de, de allá de Líbano, y algunas empiezan a, a trabajar, mercadeando o comerciando algunos artículos, son buenísimos para eso. Entonces, lo que hacen ellos es empezar a vender ropa, empiezan a vender ropa, pero fíjense, allá en Tamaulipas, pues, es una zona petrolera. Entonces, lo, lo que ingeniaron ellos es que don José era muy bueno, muy, muy, muy bueno para los negocios, para la administración y todo esto, y doña Maiva era muy buena para, para el, el corte, la confección de ropa, todo lo que tiene que ver, pues, con el diseño. Era buenísima. Entonces, pues, dicen ellos, pues, vamos a, a, a ver qué hacemos, ¿no? Porque, miren, no llegaron solitos, llegaron a Tamaulipas con, obviamente venían ellos dos como matrimonio. Cada uno traía a su familia, traían a los tíos, a los primos, a los sobrinos, a los abuelos, bueno, hasta el perico cargaron con todo cuando llegaron en el barco. Entonces, pues, necesitaban trabajar mucho para poder mantener a una familia tan grande, ¿no? Y entonces se ponen de acuerdo y dicen, pues, vamos a vender ropa, no tenemos de otra. Entonces, don José, ¿qué creen? Que va a buscar al mero mero de Pemex allá en, en Tamaulipas y le dice, oye, yo tengo una fábrica de ropa de uniformes, por si te interesa, estoy a tus órdenes. Ni tenía fábrica, ni tenía nada, 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 pero él se presentó como el gran empresario. Entonces, pues, apantalló, ¿no? Al mero mero de Pemex y le dijo, a ver, traeme unas muestras y pues vemos. Miren, como era tan buena, tan buena su mujer para, para confeccionar ropa, pues, se hizo unos uniformes muy bonitos, ya los empacan y se los lleva al de Pemex, ¿no? Aquí está mi trabajo. Ah, pues, están muy bonitos. ¿Cuánto cuestan? No, pues, pues, ¿en cuánto te los deja la competencia? No, pues, me piden dos pesos, yo te lo dejo en unos cincuenta. ¿Lo tomas o lo dejas? Miren, ni tardo ni perezoso el director de allá de, de, de Pemex que le dice, tráeme, pero tráeme cien de entrada. Pues, ¿y ahora cómo los vamos a hacer si no hay fábrica? Pues, ni modo, a pedir préstamos. Entre todos juntaron sus ahorritos y compran sus máquinas, ¿no? De, de coser. Se ponen a trabajar a vapor porque además de todo ya tenían el pedido encima. Cumple con el primer pedido y cuando le pagan, pues, ¿qué creen? Que el, el, el señor José en ningún momento dijo, pues, a ver, ahora si a ti te toca tal, a ti tal, hay que comprar una tela, hay que comprar eso. No, 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 no. Él dijo, todo lo caído es para invertirlo. Y si nos prestaron unas máquinas, ahora hay que comprarlas. Y si pedimos prestado los hilos, ahora hay que pagarlos. Y bueno, empieza a hacer crecer el negocio, don José, buen administrador. Oigan, no terminó teniendo una fábrica de adeveras. Eso que le dijo al, al, al de Pemex, sí fue cierto. Terminó teniendo una fábrica de ropa y, y especialmente, específicamente, se enfocaban mucho a venderle los uniformes para la gente de Pemex, para lo, para los petroleros. Y entonces, ustedes imagínense nada más, el, el rollo de cuánto dinero empezaban a generar, fue mucho, mucho. Y entonces, de repente, empezaban a llegar los barcos, obviamente, con más libaneses. Bueno, don José, que era un colmilludo para los negocios, y hablando, y para ese entonces, don José ya hablaba perfectamente español. Entonces, cuando llegaban sus compañeros libaneses, les decía, miren, yo les puedo dar trabajo, tengo una fábrica de, de ropa, y les enseño, ¿eh? Si no saben coser y todo esto, yo les enseño. Pero, este, pues obviamente ustedes me tienen que apoyar, porque miren que esto y lo otro, y aquí es muy difícil que la gente les dé trabajo y todo. Pues empieza a ser de su, de su gente, de sus empleados. Obviamente, cada vez iban trabajando más, empiezan a vender otro tipo de ropa, ya no nada más uniformes, ropa para hombres, para mujeres, y miren, todo esto, pues, iba, iba generándoles cada vez, pues, más dinero. Y entonces, pues, empiezan a tener a sus hijos. De hecho, el más chiquito de ellos fue Mauricio, el más chiquito de los tres que tuvieron. Y entonces, fíjense que se empieza a dar cuenta, Mauricio, desde muy chiquito, que su papá, siendo el dueño de la fábrica, teniendo su buen dinerito, oigan, andaba, miren, a la perfección, su corbatita, su saco, su, su pantalón bien planchadito de casimir, sus, sus zapatitos de charol, andaba muy guapetón el papá. Y entonces, pues, él decía, Mauricio, ay, qué bien se viste mi papá. Así me quiero yo vestir siempre, ¿no? Se empieza a involucrar poco a poco Mauricio con el rollo de la moda. Y entonces, fíjense que él se daba cuenta que no solamente su papá se vestía bien. Cuando ponían, cuando iba al cine o veían películas, pues, de esos años, ustedes imagínense nada más, resulta que veía que la gente que salía en pantalla era gente, no como ahora, ¿no? Que, que, que salen los actores o las estrellas de televisión o cine, que salen pues vestidos como cualquier persona. En esos años, para salir en el cine o en la televisión, tenían que salir como muñequitos, bien vestidos, bien, bien, bien vestidos. Y entonces, Mauricio le pide a su mamá que así como le diseñaba la ropa a su papá, trajecitos y todo, que por favor lo hiciera con él también. Muy chiquito, Mauricio, muy, muy, muy chiquito, ya le ponían su trajecito, su corbatita y sus zapatitos de charol. Él muy guapetón, Mauricio, ¿no? Y entonces, fíjense que esto ocasionaba que la mayoría de las niñas, 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 ¿eh? O sea, no, no, no muchachas, niñas, pues siempre decían, ¡ay, qué niño tan bonito! Y causaba sensación. Por otra parte, las mamás, sobre todo, siempre, ¡ay, miren, ese se parece a Corjito cuando sacó su foto en medias, ¿se acuerdan? Más o menos, oigan, pues fíjense, resulta que las mamás de los chamacos empezaban a hablar con la mamá de Mauricio, oye, apártame a tu hijo, porque cuando crezca mi hija, lo quiero para yerno. No, ya estaba repartido, Mauricio, este, bueno, era Jazzbeck, ¿no? Porque, pues, todo el mundo quería, pues, acomodar a la hija con él, porque, miren, él, galancito desde chiquito, no vayan a creer ustedes que andaba todo piojosón, mugroso, no, 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 él andaba, pero miren, como, como muñequito de pastel, andaba así, este, Mauricio Garcés. Entonces, resulta que esto fue haciendo que él se fuera haciendo tímido, tímido, porque donde se lo encontraban, le agarraban sus cachetotes, ¡ay, mi niño, qué bonito estás! Y las señoras y las niñas, pues, le decían, ¡ay, qué niño tan bonito! Y todo, esto le fue haciendo un, un, este, pues, un carácter muy, muy, muy tímido, y entonces lo que sí hacía es que, fíjense que él cantaba, pero cantaba muy feo, la verdad es que no cantaba bien, pero le gustaba, ¿no? Y lo hacía porque finalmente la gente se lo pedía, ¡ay, mi hijo, estás bien bonito, cántame una canción! Pues ya el chamaco se podía, este, se ponía a cantarles. Bueno, a él no le gustaba tanto ni, ni la televisión, ni le gustaba tanto otra cosa, bueno, ni siquiera el canto, lo que a él le gustaba en realidad era el cine, le gustaba mucho, pero por la forma en la que se vestían los actores de aquella época, eso era lo que le parecía muy interesante, y entonces fíjense que él tenía un tío de aquellos que vinieron del Líbano para, para acá con él, que se llamaba Tufik, su tío Tufik, y entonces este señor, fíjense que también le gustaba mucho el cine, y entonces andaba viendo nada más dónde iban a hacer filmaciones de películas, allá en Tampico, y cuando había alguna locación, pues luego, luego él iba, ¿no? O de pronto, cuando tenía dinero también, iba al cine a ver las películas. Cuando se da cuenta que su sobrino también tenía ese gusto, pues se lo llevaba, le decía a su hermana, oye, déjame llevar al chamaco para, para el cine, voy a ver una película. Ándale, pues, pues, llévatelo. O cuando había locaciones, también para que Mauricio conociera algunos de los, de los sets de filmación, algunos de los actores de aquella época, y pues así lo hizo, fíjense, durante mucho, mucho tiempo. Ahora, las niñas en la calle, a Mauricio, pues lo piropeaban, ¿no? O sea, de que, ay, qué niño tan bonito. Las mamás querían que fuera el nuero, ¿no? Era el yerno, perdón, era el yerno con sentido. Pero cuando entra a la escuela, y, y con sus zapatitos bien boleaditos, su trajecito y todo, pues fue el bully para todos los chamacos. Todos sus compañeros hombres, pues imagínense, payaso, sangrón, la, el millonario. Ah, ya se imaginarán ustedes el bullying que le acomodaban en aquel momento, porque era el galancito, ¿no? El, el niño galancito, y todas las niñas querían con él, pero no con los compañeros, y entonces, obviamente, pues los compañeros sí, sí le empezaron a agarrar como, pues, como un cierto recelo, ¿no? Ahora, fíjense nada más, resulta que, además de todo, fíjense que tenía todavía el, el acento árabe por sus papás, porque aunque los papás tenían, pues, ya tiempo de vivir en México, pues seguían teniendo el acento, ya hablaban todavía, este, el libanés, y entonces, pues, Mauricio, aunque ya nació en México y aprendió a hablar perfecto español, pues muy al principio también tenía todavía ese acento de, de los papás. Entonces, pues, ya saben, de payasito no lo bajaban, y así todo el tiempo, pues, se lo, se lo fueron marcando. Bueno, pues, fíjense nada más, el futuro de la familia, parecía un futuro prometedor. Ellos, empresarios, dueños de una fábrica muy, muy, muy importante de, de, de ropa, de uniformes y todo eso, la verdad es que parecía que todo les iba a funcionar muy bien y que iban a ser de las familias más importantes allá en Tamaulipa. Los papás eran personas muy queridos porque además le daban trabajo a la gente, entonces eran de las familias más, más, más respetadas. Pues, resulta que en el año 1935, cuando Mauricio tenía tan solo 13 años, ¿qué creen? Hay una tremenda inundación allá en Tamaulipas y la gente que vive por allá, pues, no los podrá confirmar. Miren, todo Tampico quedó bajo el agua, todo Tampico. Fue, fue una cosa espantosa, espantosa para la gente que vivió allá. Mucha gente incluso se tuvo que ir a lugares, a los alrededores, porque sus casas fueron pérdidas totales, se inundó todo, todo, todo. Bueno, dentro de todas las inundaciones, dos, dos fábricas muy importantes, una de ellas, la fábrica de la familia de Mauricio, que era de ropa, y su competencia, que estaban casi, casi enfrente, resulta que las dos miden pérdida total. No quedó nada, nada, todo quedó bajo el agua. Imagínense las telas, pues, quedaron inservibles, las máquinas quedaron mal. Fue espantoso para ellos, porque después de haber sido la familia prominente, la familia con mucho dinero, libaneses, respetados, finalmente perdieron todo, 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 todo. Bueno, el departamento donde ellos vivían se inundó y fue pérdida total. No, no les quedó nada, o sea, y aparte de todo, cada que ellos iban generando dinero, lo iban invirtiendo en su fábrica para poder hacerla más grande. Y en algún momento, pues, su idea de, 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 de don José del, del papá de Mauricio era convertir su empresa en una empresa internacional. Entonces, cada dinero, cada centavo que le caía a la bolsa, él quería, pues, invertirlo ahí. Esto quería decir que no tenían nada en efectivo, no tenían dinero sólido. Entonces, cuando viene esta inundación, pierden absolutamente, absolutamente todo, y ya les digo, hasta su departamento. Se quedan con una mano adelante y una atrás. Entonces, mucha gente de allá de Tamaulipas decía, de esto no nos vamos a recuperar nunca, ¿no? No solamente ellos, todos. Y entonces había mucha gente que empezaban a, a, a platicar entre ellos y decían, hay un lugar, hay un lugar aquí en México que, pues, es donde todo está centralizado, ahí es donde hay oportunidades de negocio, de crecimiento, y creo, creemos que, que si nos vamos para allá, pues, a lo mejor podríamos hacer algo. En esos años, claro que, que, que el Distrito Federal, pues, era donde había las grandes oportunidades. Hoy por hoy, y afortunadamente ya hay oportunidades en muchos lugares, ¿no? Grandes ciudades que hay en México. En aquellos años, no. Y entonces, toda la familia, igual, ¿eh? Los primos, tíos, sobrinos, el perico y todos, viajan de Tamaulipas a el Distrito Federal en aquel entonces. Llegan al Distrito Federal, y, híjole, pues, ahora, ¿dónde nos establecemos? Miren, en aquel tiempo, pues, el Distrito Federal no estaba tan saturado de gente como lo está ahorita. Pues, había muchos espacios, mucho, pues, estaba prácticamente despoblado. Empezaba apenas la urbanización para, para el Distrito Federal. Bueno, pues, llegan a un lugar que se llama Pino Suárez. Fíjense que Pino Suárez, la, eh, José María Pino Suárez, es, es una avenida de las principales de aquí de la Ciudad de México, pero está caracterizada por la cantidad y cantidad y cantidad de tiendas de ropa hasta el día de hoy. Y entonces, cuando llegan y ven que existen ya negocios, muchos de ellos siguen existiendo hasta el día de hoy, resulta que, pues, dijeron, esto es lo nuestro. Aquí es donde, pues, nosotros tenemos que llegar a vivir, sea donde sea, en un cuarto, en una vecindad o donde sea, porque en algún momento, pues, eh, podemos empezar a levantarnos vendiendo ropa para los dueños de los locales. Entonces, se establecen ahí. Fíjense que, que viviendo, y ellos siendo muy chamacos, los hermanos, llegan a vivir ahí, se hacen vecinos, por ejemplo, de don Jacobo Sabludowsky, porque don Jacobo toda su vida vivió en el barrio de La Merced, era su barrio de, de, de don Jacobo. Y entonces, pues, ya se imaginarán de chamaco, pues, andaba por allá, ¿no? Este, jugando, y conoce a la familia de Mauricio Garcés. Se hace, tienen algún tipo de relación. Don Jacobo, eh, siendo judío, ellos siendo libaneses, pues, obviamente había un tipo de conexión por el rollo de decir, bueno, somos extranjeros, estamos buscando oportunidades, y, eh, se, se hacen cuates. También, fíjense que con quien convivieron mucho, fue con Antonio Badú. Antonio Badú, eh, fue, fue empresario y gran actor de cine, gran, gran, gran actor, que de hecho, trabajó con Pedro Infante, por ejemplo, ¿no? Hizo por ahí una película con él, los hijos de María Morales, hicieron, por ejemplo, ¿no? Don Antonio Badú, gran, gran, gran actor. Bueno, pues, también el muy amigos de, de, de la familia de, de Mauricio. Pues, él es justamente don Mauricio, perdón, don Antonio Badú. Bueno, resulta que conforme empiezan a trabajar, y miren, que toda la familia le empieza a echar ganas, le empiezan a, a trabajar, perdón, cuando ya empiezan a tener un poquito de dinero en, en sus alcancías, dijeron, vámonos a otro lugar, ¿no? Ya ahorita, pues, ya estamos así como que, pues, pues, en un lugar que además de todo es, es humilde, y ahorita si nos ponemos a trabajar mejor, vamos a poder vivir en un lugar, pues, muchísimo más grande. Bueno, pues, resulta que se mudan ya a una parte del centro más, pues, digamos, de, de, con, con un, ¿cómo le podemos decir? Con un estrato, un nivel social un poquito más alto, ¿no? Ya ahí en el centro. Bueno, pues, resulta que llegan a, a vivir ahí, se ponen a trabajar de una manera muchísimo más fuerte. Ay, mírenlo, ahí está. No, si fueron cuates desde jovencitos, ¿eh? Don Jacobo Sabludowsky y Mauricio Garcés. Bueno, pues, fíjense que resulta que haya, ya estando en el centro centro de la Ciudad de México, pues, empiezan a ir a la escuela los hijos, seguían estudiando, ¿no? Y lo que querían los papás que estudiara Mauricio era administración de empresas para que pudiera él hacerse cargo de los negocios que iban a tener en un futuro, porque ni siquiera los tenían ahí. Y Mauricio decide no estudiar eso y él estudió ciencias químicas, pero resulta que todavía la familia en esos años estaba muy necesitada de dinero. Todavía no, 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 no lograban reponerse. Y entonces, pues, a la mitad de sus estudios, dijo Mauricio, híjole, pues, pues, mis papás batallan mucho para pagarme el, el, la escuela. Los gastos de la casa son excesivos. Yo ahorita no estoy trabajando, no estoy aportando. Y entonces, pues, mejor me voy a salir de la escuela y ya me pongo a trabajar en lo que encuentre, no importa, pero finalmente, pues, yo necesito ya generar dinero. Entonces, va a la, a la XCW, fíjense, esta estación de radio legendaria de México. Llega a la XCW y eso sí, y era joven, Mauricio Garcés, muy guapo, muy alto, con porte, este, pues, pues, obviamente, talibán. Y resulta, es talibán, dije talibán, o cómo es, no, no está libanés de, perdón, libanés, ay, yo dije, no, con razón, algo no me cuadraba en la historia. Oigan, pues, resulta que con su porte libanés, el, el muy guapo, joven, bien vestido, porque todo el tiempo era verlo con su traje muy, muy, de, de, de Casimir planchado, este, su corbatita, sus zapatitos de charol, llega con, con esa voz tan profunda que además de todo tuvo, fíjense que llega a, a la XCW, pide trabajo. Pues, ahí le dicen, ¿sabes qué? No tenemos trabajo como locutor, no tenemos trabajo como productor, no, 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 tenemos trabajo en ventas. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Pues, vende publicidad. Y dijo, Mauricio, no, si no es que me gusta, yo necesito trabajar y generar dinero. Bueno, pues, resulta que empieza a trabajar, este, Mauricio Garcés, vendiendo publicidad. Le empieza, fíjense que, a ir muy bien, pero resulta que, fíjense que ya estando dentro de la industria de, por lo menos de la radio aquí en México, iban muchos actores de la época del cine, cuando empezaba la época de oro del cine mexicano, iban a las entrevistas, allá la XCW, y entonces, pues, recuerda los tiempos, Mauricio Garcés, en que su tío Tufik, lo llevaba a conocer los foros que había allá en Tamaulipas, y lo llevaba, pues, a ver algunas películas, ¿no? Pero aquí era diferente porque ya estaba viendo directamente a estos actores, y se daba cuenta que efectivamente, lo que él veía en pantalla, que eran así muñequitos de pastel, eran así en la vida real, ¿no? Y muy galanes todos ellos, y él se queda, pues, fascinado, pero además también se da cuenta que eran muy asediados por hombres y mujeres, estos grandes actores de la época, muchos mexicanos, algunos otros extranjeros, pero finalmente eran, pues, parte de lo que Mauricio había vivido en su, en su juventud, bueno, pues, total, fíjense que él decide a partir de ese momento incursionar en el cine, y entonces dijo, pero, ah, bueno, cuando va a pedir una oportunidad, le dicen, ¿sabes qué? Sí, pero necesitas estudiar, nadie de los que están aquí, pues, pues, han salido de la nada, todos han estudiado, todos han tenido algo que ver en la, en la, en la actuación, se han preparado, y entonces, pues, habla con sus papás, y les dice, ¿saben qué? A partir de ahora me voy a dedicar al cine. No, hombre, los papás dijeron, estás loco, lo que queremos es que trabajes para que en algún momento logres administrar los negocios. ¿Cuáles negocios? Decía Mauricio, pues, ni, ni negocios tenemos, pero vamos a tenerle, decía su papá. Ahorita no, pero los vamos a tener. Ana Selena Fernández, muchísimas gracias, Ana, por tu super sticker, y te mandamos muchos, muchos besos. Oigan, pues, resulta, fíjense nada más, pues, él queda muy decepcionado porque sus, sus papás no le están dando la oportunidad que él quería para poder, este, dedicarse al cine. Entonces, fíjense nada más, resulta que los papás siguiendo con, con su rollo de trabajar y trabajar y trabajar, pues, ellos ¿qué creen? Logran abrir otra fábrica de ropa ya viviendo en la Ciudad de México. La marca de ropa Jazzbeck. No sé si le suene. Bueno, pues, resulta que esta ropa de marca la empiezan a trabajar ellos, pero ahora como ropa de marca de ropa, ay, ¿cómo se llama? Íntima, ¿no? De, de, de calzones de hombre, de, de ropa femenina y, este, pues, playeras y este tipo de cosas. Bueno, pues, entonces empieza ya la familia otra vez a despuntar en la parte económica y en ese momento es cuando Mauricio dice, a ver, ya no necesitan tanto de mi apoyo, ya los apoyé muchísimo cuando, cuando necesitaron. Ahorita mis papás ya empiezan otra vez a tener ahí su, su dinerito que empiezan a generar con, con esta fábrica de ropa. Bueno, entonces resulta que uno de los tíos libaneses que llegaron también junto con toda la familia y, y de nombre José, igual que su papá. Pues resulta, fíjense, que él empezó a meterse al cine también, pero a él lo empiezan a jalar en las producciones como asistente, ya sabrán, ya sabrán, ya sabrán, hasta que termina siendo el productor. Entonces, cuando, cuando Mauricio se entera de que su tío era productor de cine, dijo, ya la hice. Fue a verlo un día y ya le dijo, oye, sabes que a mí me gusta mucho el cine, yo quiero actuar, dame una oportunidad en alguna película que, que, que tú tengas. No importa el papel que me des, pero dame, por favor, una oportunidad. Esto pasó en los años cincuenta. Bueno, pues fíjense, nada más resulta que el tío le dijo, ok, está bien, te va a dar la oportunidad, pero no te garantizo que tengas talento para eso. Si logras hacerla, está bien. Y si no, pues ni modo. Y le dijo, mira, ahorita estoy haciendo una película justamente con Miroslava. Ustedes nada más imagínense. Tener como, como compañera de trabajo a Miroslava. Pues resulta que la película se llamó la muerte enamorada. Meten ahí a Mauricio Garcés y a partir de, ah, bueno, para esto, déjenme les platico que Mauricio, para no enterar a sus papás, que él ya estaba trabajando en el cine, dijo, pues me tengo que cambiar el apellido, porque si me pongo el apellido de, de Yazbek, pues, pues como que no, 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 mis papás se van a enterar. Y además de todo, no quiero que ellos los involucren con su fábrica de ropa y con, con, con el rollo del cine y de la televisión y todo esto. Entonces resulta que Mauricio opta por, por cambiarse el apellido a Garcés. ¿Y por qué Garcés? Fíjense que le tenía mucha, él, él era muy supersticioso, eh, Mauricio Garcés. Y resulta que dijo, a ver, de los actores y actrices importantes en este momento está, por ejemplo, Gary Cooper. Entonces, Gary con la G, ¿no? Estaba Kerry Grant también y dijo, ah, pues también lleva la G ahí metida. Y estaba Clark Weeble, que también era uno de los grandes actores. Entonces, fíjense que él dijo, pues tengo que encontrar algo que lleve la letra G. Y se pone Garcés. Él dijo, ojalá esta letra me dé mucho, mucha, mucha suerte. Oigan, pues que sí le va dando suerte. Resulta que cuando los productores, que ya no era su tío José, ya eran otros productores, ven el trabajo que había realizado en esta película de la muerte enamorada, lo empiezan a buscar a Mauricio Garcés. Lo empiezan a buscar y le empiezan a ofrecer trabajo, obviamente, pues para que realizara más películas. Y así lo hace. Fíjense que él logra crear un personaje desde el año 67 con la película de Don Juan, del eterno enamorado, del galán, del conquistador, del seductor. Logra crear este personaje porque finalmente en la vida real no era así. En la vida real era tímido por todo esto que le había creado todas las niñas cuando le echaban piropos. Pero en el personaje, pues él creó este justamente, este personaje que le trajo mucho éxito. Miren, filmó películas como El demonio, ay, 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 no, El matrimonio es como El demonio. Es una de las películas que él hizo. Click fotógrafo de modelos también. En todas le ponían a las mujeres más hermosas de la época. Departamento de solteros, no tiene la culpa El indio, y El modisto de señoras. Fíjense que fueron de los grandes éxitos de Mauricio Garcés. Pues ya estando bien metido Mauricio en el en el rollo del cine, fíjense que había quienes decía, oye, Mauricio, es que tienes que explotar esa gran voz que tienes. Hablaba muy profundo él. Entonces resulta que va la compañía Musart, vean nada más a doña Silvia Pinal, qué guapa en esta película. Resulta que va la compañía Musart y le ofrece grabar un disco. Un disco solamente con dos temas, fíjense nada más. Uno de ellos era El modesto Garcés, que ustedes recordarán, que es la misma que cantó después Gordolfo Gelatino, la misma canción, y otra que se llama Tápate conmigo. Dos canciones que grabó en ese disco, pero le bastaron a Mauricio Garcés, primero para que quedara su nombre en la industria musical de México, y segundo, pues obviamente para complementar, porque las películas se musicalizaban con sus canciones. Miren, no era cantante, porque no, 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 no lo era. No tenía tampoco las técnicas de canto que se requieren, obviamente, para grabar discos y hacer conciertos, pero de que tenía carisma, de que tenía talento y de que tenía, pues ese empuje que se requería para enamorar a las chicas, eso era indiscutible. Sil García dice, uy, ¿te acuerdas? Cástulo. Oigan, ahorita que lo dice Sil García, tenía de verdad sus frases que fueron frases bien populares. Arroz, decía, ¿no? Por ejemplo, debe ser horrible tenerme y después perderme, decía también, o las traigo muertas, ¿no? Eran frases muy, muy, muy icónicas de Mauricio Garcés. Miren, su vida de él, en realidad también, a pesar de que siempre salía con las mujeres más hermosas del espectáculo en México, su vida siempre estuvo llena de rumores, de muchos rumores. Nunca se casó don Mauricio Garcés, nunca tuvo hijos don Mauricio Garcés. Vivió toda su vida en una mansión enorme en el Pedregal con su mamá. Entonces, a su mamá siempre la cuidó, siempre la quiso mucho, sobre todo cuando su papá falleció y se queda solita su mamá. Se la lleva a vivir con él a esta casa maravillosa. Si no estoy mal, en la calle de Cráter, ahí en Jardines del Pedregal, era donde tenía su enorme mansión y allí vivía con su mamá. Bueno, todas las damas, sobre todo todas las damas, decían, no puede ser posible que un hombre rico, famoso, guapo, joven, que lo tiene prácticamente todo resuelto, no se quiera casar. ¿Cómo? ¿Por qué? Ha actuado con las mujeres más bellas, más hermosas, seguramente alguna que otra se le ha insinuado y sin embargo él en su eterna soltería. Entonces, había de dos, miren nada más, una, o se relacionaba sentimentalmente con otros hombres, que ese fue el rumor más grande que le persiguió durante toda su vida a Mauricio Garcés, o tenía mamitis, y entonces, pues con tal de estar con su mamá todo el tiempo, no tenía una relación seria, pero la gente decía, no, 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 la primera es la que seguramente es, porque seguramente sí tenía algún tipo de romance, se le llegó a involucrar sentimentalmente con algunos actores de la época, con algunos empresarios, con algunos de sus amigos, bueno, le encontraban romances con hombres a Mauricio Garcés, pero a diestra y siniestra, nunca se le relacionó con alguna mujer, ¿no? O sea, con Silvia Pinal se decía que quizá tuvieron algo, pero en realidad, pues, pues no, o sea, no, 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 no fue más allá. Alma Lilian, Filip, salúdame porque Gigi no me saluda, aunque mande superchat. Ay, ¿cómo crees, Alma Lilian? Te mandamos besos y muchas gracias por acompañarnos. Josie, Angelique, Ale, saludos a la familia libanesa, a Abu, Abu Abdali, a Bouchard, Filip, y a todas y a todos desde Capadocia. Estás en Capadocia, Turquía, dice, es un en un paseo en Globo, el lunes nos vamos, nos vemos en casa. Gracias, Josie. Oigan, ¿han visto la serie de Capadocia? Por cierto, véanla, si no la han visto, esa esa serie la filmaron en en el Toreo de Cuatro Caminos, que anteriormente fue una un un centro de espectáculos, como una arena, como si era más o menos como un lugar, como el Palacio de los Deportes, algo así más o menos. Después, dice, a mí me gusta la colombiana. Ay, Omar, no, bueno. Vean Capadocia, está re buena, a mí me gusta la Magos, fíjense. Está bien buena este esta serie ahorita que lo menciona. Josie, muchas gracias. Oigan, pues fíjense nada más. Resulta que esa esa fueron de los grandes, grandes rumores que se tenían en aquellos años, ¿no? De 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 los romances que tenía con los señores y no con las señoras. Bueno, pues fíjense, además, se sabía que uno de los vicios más marcados, más marcados que tenía, era eh las apuestas. No salía del hipódromo de las Américas, este lugar en donde se hacen las carreras de 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 caballos, y en donde, miren, desafortunadamente para él, siempre le apostaba al mismo, siempre, siempre, siempre. Y hagan de cuenta como este don gato, ¿no? Que 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 apostaba con su con su Arabella, era lo mismo Mauricio Garcés, todo el tiempo le apostaba al mismo, y todo el tiempo perdía este lamentada Arabella, todo el tiempo, nunca ganó, y entonces primero empezó a gastar sus ahorros, después se gastaba lo que ya tenía nada más para el momento, después comenzó a endeudarse, y después comenzó a vender sus cosas, oigan, se quedó sin un centavo Mauricio Garcés, sin un centavo, toda su fortuna, todo su dinero, ustedes imagínense, solamente lo que él ganaba, lo gastaba para él y para su mamá, tenía el dinero del mundo, porque trabajó mucho, porque hizo mucho, eh, todo el dinero que ustedes se puedan imaginar, él lo acumuló, además, pues, pues, teniendo, este, pues, la sangre libanesa, sabía perfectamente hacer negocios, Mauricio Garcés, pero desafortunadamente, así como sabía ganar, sabía perder, y lo hacía de una manera tremenda, 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 a eso súmenle, el tremendo vicio del cigarro que tenía Mauricio Garcés, era imposible verlo sin un cigarro, háganme cuenta como Alberto Vázquez, todo el tiempo con el cigarro, Mauricio Garcés, todo el tiempo, iba alguna, una hasta en la iglesia, ¿no? Cuando, cuando iba por alguien allá a la iglesia, lo veían que estaba fume y fume y fume, pues, bueno, dicen que en la vida no podemos hacer algo sin que la vida nos cobre factura más, más, más tarde, o a veces no tan tarde, pues, resulta que Mauricio Garcés se la cobró de una manera terrible, eh, siendo muy, muy, muy joven, fíjense que él empieza con un efisema pulmonar terrible, terrible, muy, muy, muy grave, lo cual, eh, le, le provocaba una tos constante, muy, muy, muy constante, que no pudiera, eh, respirar profundamente, el aire no le llegaba a llenar todos los pulmones, y cuando respiraba se le escuchaba un silbido, normalmente tenía un silbido para, para respirar, y fíjense que, a pesar de que, eh, siempre tuvo una voz muy, muy, muy profunda, muy bonita, don Mauricio Garcés, de pronto, este efisema pulmonar le comienza a ocasionar, eh, que se le empiecen a dañar sus cuerdas vocales, que son tan delicadas, tan, tan, tan delicadas, y él que vivía de su voz por su trabajo, empieza de pronto a perder, eh, la capacidad de poder hablar, de hecho, fíjense que uno de sus últimos trabajos televisivos, fue cuando salió en un capítulo de Cachón, Cachón, Rara, esta serie eh, mexicana, y ahí, ahí lo, lo pudimos ver, pero ya se escuchaba muy dañado, muy, muy, muy dañado, de sus cuerdas vocales, bueno, pues no pasó ni un año, ya, ya, ya para el ochenta y siete, fíjense que el problema de él se empieza a grabar de una manera más fuerte, más, más, más fuerte, ya sus pulmones estaban muy dañados, su garganta también, y que creen, al cien por ciento perdió la voz, pierde la voz, eh, don, don Mauricio Garcés, un hombre que, 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 pues finalmente con esas frases, con, con las canciones que grabó, pues había conquistado a muchas mujeres, fíjense que incluso, ya estando muy malito, muy, muy, muy malito de salud, las señoras decían, se ve lindo, se ve guapo, se ve bonito, a pesar de que está muy amolado, ¿no? Pero, ¿qué creen? Ya no podía hablar, ya don Mauricio, ya, ya, ya no podía hablar, eh, todo lo hacía a través de, de, de escritos, lo que él llegaba a necesitar, porque su voz se la había perdido al cien por ciento, y finalmente, pues fíjense, eh, él no, no, no se pudo oír completo, su voz lo abandonó, antes de, de que él desafortunadamente terminara su vida un veintisiete de febrero del año ochenta y nueve, justamente aquí en la Ciudad de México, fíjense que, como ya les decía, que nunca se casó, no tuvo hijos, quienes se hicieron cargo de los gastos funerarios, fueron sus amigos, algunos amigos que él tenía, ¿por qué? Porque él no dejó ni un centavo, se acabó todo su dinero, toda su fortuna, no dejó absolutamente nada, tan es así que ni siquiera para su, su entierro había dinero, y entonces algunos de sus amigos compraron una, una tumba bien modesta, bien, bien, bien modesta, en el Panteón, eh, francés de la Ciudad de México, y ahí fue el final triste y trágico de Mauricio Garcés, fíjense que un, un personaje que inspiró a otros personajes, como, eh, Gordolfo Gelatino, en los polivoces, también se acuerdan ustedes de esta serie, diseñador de ambos sexos, que salía Héctor Suárez Gomis, también fue inspirado, eh, en, en los personajes de, eh, don Mauricio Garcés, también hicieron una película hace años que se llamó, bueno, no hace años, eh, hace algún, algún tiempo, que se llamó Machos, esta película, también con Miguel Rodarte, este actor mexicano, y resulta que, eh, pues también esta, esta película, pues mucha de la inspiración venía justamente de los personajes de don Mauricio Garcés, que desafortunadamente, sin importar lo talentoso que en realidad si lo era, sin importar, pues lo, lo, lo buen actor, sin importar todo el dinero que él ganó a lo largo de mucho tiempo, desafortunadamente para él, el final fue muy triste, fue solitario totalmente, y pues miren, que, que, que desfortuna que una persona que, eh, trabajó para tanta gente, y lo admiró tanta gente, haya terminado así, miren, y una flor, desafortunadamente, ahí en la, en la tumba, y qué diferente esta tumba, a la de muchos otros grandes actores, ¿no? Que son unas, unas tumbas enormes, impresionantes, que la gente puede ir y dejar ahí sus, sus ofrendas, y, y sus muestras de cariño, y en la de don Mauricio Garcés, pues, pues no, desafortunadamente no es así, y miren, ahí es donde quedó el gran seductor de México, el señor Mauricio Garcés, en fin, pues miren, miren nada más, eh, de lo que nos venimos a enterar, ¿verdad? Con estos personajes, y anda por ahí todavía el disco, ¿eh? Lo pueden encontrar incluso en alguna página de estas de, de Mercado Libre, o de Amazon, todavía por ahí venden el disco de este Mauricio Garcés, ¿qué tal, eh? Pues una historia bien, bien, bien interesante, pero pues bueno, antes de que se nos termine la noche, vamos a mandarles saluditos a la gente que nos ha hecho el enorme favor de acompañarnos, dice por aquí Elizabeth Zavala Original, dice, no se quiso casar porque no quería hacer sufrir a nadie, porque era jugador y mujeriego, esta era una de las de las muchas versiones que lo persiguieron durante mucho tiempo, pero tenía muchos amigos y pocas amigas, también esa otra. Cari Morazol siete, dice, arroz, debe ser terrible tenerme y después después perderme, saludos a las chicas del club del Philip, gracias Cari, gracias por acompañarnos. Rebeca Flores Pesina, dice, hace dos años fuimos a Tampico y conocimos la casa de Mauricio Garcés, fíjate qué padre, qué padre, yo conocí la de Cuernavaca, dice Bea once once, Philip, porfa saluda a mi esposo Pedro, le gusta mucho ver tus programas, Pedro, gracias, gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Sil García, dice, vamos por los cien mil y más, Philip, Omar y Dani, gracias, mi querida Sil García, no sé cuántos vamos, pero pero de verdad ya hasta nervioso ando. Dice también por aquí Beatriz Constanza Rodríguez, entonces no se conocían los efectos tan nocivos del cigarro, ¿no? Y de hecho, fíjense, gracias Beatriz, fíjense que en aquellos años incluso había publicidad en la televisión, ¿se acuerdan que anunciaban los Malboro y los Raleck y los Delicados y todos estos cigarros? Porque pues no había una legislación que anunciara y avisara todos esos efectos tan, tan, tan fuertes del tabaco. Hoy, por ejemplo, cuando han visto un anuncio de cigarros en televisión abierta, ya no se puede, de hecho, ni siquiera en internet ya son muy cuidadosos con estos temas porque al gobierno le sale más caro cuando una persona cae en en alguna complicación por cáncer de pulmón por el cigarro que pues dejar de ganar en publicidad por esta situación. Dice Marta Guzmán, gracias Marta por tu super sticker. También está por aquí Cristinita Tejera, dice, no, no sé si es una lástima que no haya dejado dinero, lo disfrutó, que ya que ya que ya vimos lo que les hace a las personas el dinero de herencias. Fíjate que sí, Cristina Tejera, tienes toda la razón, pero ¿qué crees? Fíjate que en en el caso de él, que no haya dejado ni siquiera para un entierro digno, pues ahí está canijo, ¿no? Pero bueno, cada quien. Giselita Campos, felicidades, Giselita, mándame un beso grande, grande por mis treinta y cinco vueltas al sol. Bravo, y muchas gracias a las hermanas en el chat y al Facebook por sus felicitaciones, mi Giselita hermosa. Te mandamos besos, cariños, pásatela bien bonito. Mira, todavía te queda un ratito de cumpleaños, disfrútalo muchísimo, y de verdad, gracias por habernos acompañado. Dice también por aquí, a ver, a ver, ¿a quién más tenemos? Maguió, dice, otra frase que decía don Mauricio, no es fácil ser guapo, pero a todos se acostumbra uno. Mira, esa frase yo no la conocía porque no me aplica. Entonces, pues, pues, ¿qué te digo? Vanessa Joana. Hola, Filip, qué padre que sí estuviste en el en vivo. Sí, en el de Jorjito, por ahí estuvimos platicando con con Huberto y con este Joaquín, y este, pues, por ahí no, no, no quiero omitir los nombres porque no me los aprendí de la gente que colaboró en el en el libro de Legado para una Bruja de Humberto Bondoni, y ahí estuvimos platicando muy a gusto con con estos personajes tan importantes de el mundo del espectáculo en México. Janet Álvarez, dice, te admiro, ay, gracias, mi querida Janet, te mando besos, dice, ay, gracias, mi querida Sil, ya vamos, ya vamos, y también María Cristina Amesola Castruita. Hola, Filip, qué gusto escucharte en vivo, te mando un fuerte abrazo desde Albuquerque, Nuevo México, en Estados Unidos. Gracias. Y oigan, antes de retirarnos, antes de irnos, quiero agradecerle muchísimo a la gente que se ha unido con nosotros como miembros del canal del Filip, porque de verdad es 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 bien padre y además de todo tenemos un chat, tenemos un WhatsApp en donde platicamos con todos ellos y normalmente fíjense que terminamos el en vivo y les grabo un videíto pues ahí platicándoles cómo estuvo y todo el rollo y resulta que noche con noche les presentamos las caritas hermosas de todas estas chicas y chicos también que nos hacen el favor de acompañarnos y hoy toca a mi queridísima Silvia, mi querida Silvia, que además de todo, fíjense que todo empezó porque alguien publicó una foto por ahí, no recuerdo quién, para para que se conocieran y dijeron vamos a conocernos aquí en el chat, yo dije no, no, no en el chat, no, en el canal, no, que todos nos veamos y entonces empezaron a mandar sus fotos ya producidas, ya arregladitas, ya bien guapetonas y les agradezco muchísimo, de verdad, mi querida Silvia, te mando muchos besos y gracias por ser parte de los miembros del canal del Filip, gracias, gracias, de verdad. Y también quiero decirles que hoy viernes, antes de que se nos termine la noche, tenemos al arido, oigan, miren, yo sé que la historia de hoy les va a gustar, les voy a platicar porque sí tiene que ver algo ahí como con miedo y todo, pero les voy a platicar de una pandemia que hubo en México hace muchos años, muchos, muchos años y cómo la solucionaron. Está bien bonita, bien interesante esta historia, ojalá me puedan acompañar por ahí en un ratito, de hecho, ay Dios mío, en menos de 20 minutos ya nos estaremos conectando, pues para quienes deseen y quienes ya tengan sueñito, el día de mañana los invito, se queda ahí en el canal la historia, pero al ratito me pongo allá a chatear con ustedes, para poder estar en este, en esa transmisión del canal de El Alarido, al que también les invito a que se suscriban y podamos checar esta historia que de verdad les va a gustar, yo sé que sí, por lo pronto yo me quiero despedir de todos ustedes, todas ustedes, agradeciéndoles que una semana más nos hayan acompañado, hayan estado con nosotros, los invito para que el día domingo nos acompañen en vivo para la transmisión de El Alarido y el día lunes estaremos normalitos para el programa en shock, dos de la tarde y diez y media de la noche, nuevamente aquí en el canal del Philip con otra historia bien interesante y bien padre, cuídense mucho, descansen bonito, cuídense de verdad, cuídense mucho, nos vemos el próximo domingo si Dios quiere y que pasen un extraordinario fin de semana, soy Felipe Cruz, el Philip, esperemos que este fin de semana ya lleguemos a los cien mil, ojalá y si no la otra semana, digo, no hay prisa, pero se siente muy bonito, cuídense mucho, que Diosito nos bendiga a todos y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.